Hola naturalitos, pues ya estamos aquí en la feria de Villagrán, ya es el último día y el día de hoy pues se presenta el bebeto. Ya saben, ya saben que no me quedo al baile. No, no, no me quedo, pero pues vamos a grabarles, vamos a compartir juntos y ahorita vamos a ver el escenario donde se va a presentar el bebeto. Bien, naturalitos, pues esta es la entrada a la feria de Villagrán. Hace un año por aquí anduvimos también y pues vamos a... miren qué ricos los taquitos. Las papas. Miren qué rico. Apenas alcanzamos a venir aquí a la feria de Villagrán. Hace un año aquí comimos tacos. Bien ricos, la verdad. Muy, muy, muy ricos. Y... Ya les estaba... ya les dije, ¿verdad? Que se presenta el bebeto. Vamos a ver el escenario ahorita también. Es temprano, son como las 7 de la noche. Todavía está clarito. Vamos a ver acá. Acá venden más taquitos. Miren, tacos de alambre, bistec. Esa es la segunda vez que venimos aquí a Villagrán, a la feria. Ahorita ven, vamos llegando de... Estábamos en la cruz, en una comida de unos amigos. Muy rico. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos llegando, corriendo aquí a Villagrán. De aquí de Villagrán pues nos vamos a la Casa de la Cultura, allá en Celaya nuevamente. A la clasura del café, festival del café y el arte. Miren, este es el escenario donde va a estar el bebeto. No sé quién se va a presentar antes. A ver por allá dice. Ahorita vamos a investigar. Pues ya investigamos Torbellino Norteño y el bebeto. ¿Cómo ven? Pues pónganme un tache porque esta vez no me voy a quedar. A mí me gustaría mucho ver el de Torbellino, el momento de Torbellino Norteño, pero pues no. No sé a qué hora voy a salir y trabajamos hoy en la noche. Entonces, pues no. Ahora vamos acá otra vez al área de los jueguitos. Ay, va a estar bien el baile, naturalitos. Pónganme dos taches ya, ya me enloqueé. Nada más sabía que era el bebeto, pero Torbellino pues también. También estaba como que especial quedarse. Y bueno, les estaba platicando que vamos llegando de la cruz. Nos invitaron a comer. Y de aquí, pues nos... De la cruz a Villagrán. De Villagrán, nuevamente a Celaya. A la clapsura del Festival del Café y el Arte. Miren los jueguitos. Todo, todo muy bien la entrada. A ver, el bebeto y Torbellino pues está en $80 pesos. Esta vez, en este todo, en este viaje, me va acompañando mi yerno Giovanni, que me hizo favor de estarme desplazando a todos los lugares. Y pues ahí está, miren. La feria aquí en Villagrán. Y bueno, naturalitos, pues esto es el recorrido aquí en la feria. Ya investigamos. Ya nos comentaron que va a estar Torbellino Norteño. Y el bebeto al final. La verdad, un baile muy, muy rico, sabroso. Que, pues si me hubiera gustado quedarme, pero es imposible. Pero pues ya estuvimos aquí en la feria de Villagrán. Ya los traje conmigo, que era lo que yo quería venir otra vez. Y bueno, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Gracias.